De acuerdo con estimaciones capitalinas, el 90% de los habitantes de la Ciudad de México ya cuenta con al menos una inyección contra el COVID. El porcentaje restante corresponde en gran parte a los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad de las alcaldías Álvaro Obregón, Iztapalapa, Azcapotzalco, Coyoacán y Coajimalpa, quienes no se han aplicado ni una dosis. Afirmaron que este atraso se hereda que el gobierno federal está abasteciendo a los estados con mayor rezago en la vacunación. En este sentido, pidieron a los jóvenes de este sector tener paciencia, asegurando que serán inmunizados en cuanto lleguen las dosis asignadas, lo cual podría ser la próxima semana.